Siempre Bueno, gracias Y hasta la próxima Buenas noches Nos vamos con esta ocasión Un placer para nosotros Compartir esta noche con todos ustedes Dios te está en vida Y usted cumbia Es para el amor Que vive el amor Que vive la felicidad Oye Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Un descansar en camino Una botella de vino Un suspiro, una mirada Una alegre calcada Una que haré el espejo Un amigo buen consejo Una que embarazó un velero Aunque no llegues primero Tu caballito cerrero Cada carra por dinero Tu caballito Mira hacia arriba Mira bien a teledón Y verás las cosas buenas Que la vida es un lego Olvídate de tus temas Oye Abre tus ojos Mírase arriba Disfruta las cosas buenas Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Y usted Abre tus ojos Mírase arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Última vez Quiero escuchar un grito muy fuerte En todos ustedes Gracias por todo Ésta ¡Mírame los gotas, pues! ¡Mírame los besos! ¡Mírame los dos besos! La, 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 la la! La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la.